Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. En el día de hoy veremos los siguientes detalles. Acompáñame a conocer lo que va a suceder con Clemente, Camila, Valentina, entre otros personajes. Clemente va a desmascarar a su padre Rutilo, va a avergonzarlo delante de millones de personas. Todo el mundo se dará de cuenta qué tipo de hombre es él. Marcos también se ve en la cuerda floja ya que Clemente sabe los secretos de Rutilo y Marcos, pero Marcos no puede hacerle daño a Clemente porque Clemente es hijo de Rutilo, o sea son socios. Valentina luego de saber que Santos se va de la hacienda se pone bastante mal y comienza a crear ideas para ella irse con Santos. Considera que si Santos y ella trabajan podrán generar ingresos para poder cuidarse y mantenerse, pero las cosas no son así de fácil. Marcos le propone matrimonio a María Teresa. Comenzará a preparar todo bonito, algo hermosísimo y veremos cómo María Teresa le va a decir que no, que no se siente lista, no se siente preparada como para estar ahora mismo en un matrimonio y que se siente bastante extraña hablando sobre esto. Le dice que por favor le dé tiempo, pero Marcos se esmeró con miles de flores para María Teresa. Esteban al ver esto aconseja a su hija y le dice que haga lo que su corazón le dictamine. Esteban está convencido de que Santos es un buen prospecto para María Teresa. Le gusta trabajar, le gusta la tierra y todo lo demás, pero Santos se enloqueció. Cuando escuchó a uno de los capataces de Marcos hablando mal de María Teresa. Esteban y Bernarda tuvieron un pasado. Nadie lo sabía. Este era uno de los secretos que esta mujer guardaba. Esteban y Bernarda serán pareja para poder entonces presentarle al mundo sus dos hijas hermosas. Ahora veremos cómo Esteban tendrá la oportunidad de reconocer a Valentina y adoptará prácticamente a Regina como una más de sus hijas. También vemos cómo Santos es traicionado por una persona que nunca pensó que lo iba a traicionar y me refiero a María Teresa. María Teresa está engañada. Viviré engañada por Marcos ya que Marcos le hace creer cosas que no son. Todo esto y más estará pasando en la telenovela Tierra de Esperanza. Si te ha gustado este video te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle sobre la telenovela Tierra de Esperanza. Muchas gracias y adiós.